Bueno, sí, nosotros lo que vamos a hacer es apelar, ya que territorio de vuelta, esto no es que uno esté resentido, sino es lo que legalmente corresponde. Nosotros no formamos parte del conflicto, así que esto lo irá a resolver la corte de la provincia. Bueno, esto justamente es para no tapar el juicio político, como pretendían alguna vez en la intervención esta. Claro, la idea es seguir trabajando y llegar a buen puerto con todo esto, ya que se venía realizando un excelente trabajo, y esto no es perseguir a nadie, es únicamente hacer lo que corresponde y para cuál fue elegido cada concejal. No nos olvidemos que detrás de cada concejal hay votos de confianza del ciudadano bordeño, la cual en muchos casos se sienten defraudados, ya que nos sacan a nosotros de arriba, se podría decir prácticamente. Así que bueno, esa es la idea a seguir. ¿Qué opinión te deja el cometido, justamente el ex intendente Rosario Mazones, el día viernes en la asunción de Matías Senato? Sí, bueno, lamentable, más allá de que no está viendo todo el país, es lamentable que se reaccione de esa manera. Lo que hay que entender acá hay que ser, y reitero, de un principio que asumí, yo lo dije, hay que ser respetado, respetar al vecino y respetar la investidura. Acá gritar no sirve, ser mal educado no sirve, únicamente deja un no se que a la sociedad del bordo, que esto está visto por la nación prácticamente, y muchas veces allá no entienden el por qué tenemos este tipo de autoridades, ¿no? Justamente uno busca a alguien que realmente nos represente y sea digno del cargo al cual fue elegido, ¿no? El doctor Santiago Pedrosa justamente habla de esto que prácticamente en esta semana se tiene que definir la situación, si ustedes están volviendo otra vez al Consejo, ¿no? Sí, bueno, hay que esperar, hay que darle tiempo, y bueno, como te digo, ya la presentación se hará, y la corte de la provincia irá a resolver este caso, ¿no? Hay antecedentes que el Consejo fueron otra vez juntados de nuevo, ¿no?, por este tipo de antecedentes. Sí, más que antecedentes, yo le tengo mucha confianza que este Consejo presentó la intervención, y como te reitero de vuelta, no existe otra herramienta, la destitución es plena existe, y como digo, nosotros tenemos también derecho, ya que se nos pasó por arriba, ¿no?, muchas veces, como se dice vulgarmente, ¿no?, fue un atropello a la institución, más que nada. No, acá no se ve a nivel personal, si vos sos opositor o no, acá lo que se hizo es pasar sobre la institución, y como te digo, esta institución que este Consejo, la verdad estoy muy orgulloso, a pesar de un año de gestión muy movido, porque arrancamos con el problema del agua, el tema vivienda, y es lamentable que siempre se solucionó todo en el Consejo, vos fijate, todas las actas fueron firmadas en el Consejo, las autoridades fueron al Consejo, y vos mismo lo viviste, ¿viste?, todos los temas se trataron en el Consejo, que es la casa del pueblo, ¿no?